Hola Juan Bautista, buen día. Buen día Danilo, para vos y para toda la audiencia. Bueno, en principio lamentamos lo que te ha sucedido, porque estamos hablando de que más allá de cuál es el conocimiento que tal vez tenés público, digo, sos hijo de dos concejales, pero eso no te quita tu derecho de ciudadano que merece transitar libremente por las calles de la ciudad. Así que bueno, en principio eso. Y preguntarte, bueno, ¿cómo fue? Que nos cuentes vos cómo fue. Bueno, primero en principio agradecerte a vos y a todo tu equipo, que la verdad recibí mensajes de todos tus integrantes, la mayoría de tu radio, muy agradecido por ello y por el afecto, y por obviamente los servicios de cloud y demás, que me espero muchísimo. Yo quiero agradecer también a todas las personas que estuvieron, y la verdad que hasta las 3 de la mañana, 4, sinceramente, del dolor de cabeza, no podía dormirme y a su vez con mucha impotencia que en breve te iba a estar contando los detalles que nos brindó la policía, ¿no? Yo iba caminando el día de ayer lunes a partir de las 12 y 25, 12 y 30 de la mañana, pleno centro de la ciudad, esquina Malavia, centro cultural para que la gente se guíe, y de pronto pasan dos individuos por el lado mío, obviamente que uno no sabe que lo van a pegar ni nada por el estilo, iba caminando normalmente como cada día, y de repente ellos venían de sentido contrario, o sea, viniendo para Malavia, yo iba para Anchorena. Reitero que no había nadie en la calle prácticamente, eran 2 o 3 autos que circulaban en el lugar, no había personas 12 y 25, 12 y 30 de la mañana, y de repente uno de ellos me propina un fuerte golpe de puño en la cabeza, sin decirme algo previo, sin agredirme ni nada, verbalmente me propina una fuerte puñetada en la cabeza. Y de pronto yo le digo, disculpame, ¿qué te hice? Flexionando las rodillas, las piernas, no me podía levantar de golpe. ¿Vos lo lograste ver a tu agresor? Bueno, cuando yo iba caminando, es lo que explicabas un ratito, yo iba caminando normal, no voy mirando quizás a la persona de enfrente, iba normal, lo pensé mil veces, no tenía ningún celular en la mano, mi celular estaba en la mochila, llevaba mi mochila, nada, no fue para robarme, descarto eso, yo no lo miré bien a él, yo cuando iba caminando vi que venían dos chicos, obvio, pero obviamente no lo miro a la cara. Cuando me golpea, flexiona las rodillas del golpe, como que tenía una sensación de desmayo, no sé cómo narrar el avión, tenía como un fuerte dolor, me sentí como medio mareado, sentía que iba a caer, vieron cuando, no sé, nos golpeábamos o algo, sentía como que me iba a caer, flexionó las rodillas, y es en ese momento cuando me doy vuelta para negar al agresor. Lo miro y le digo, ¿qué es lo que te hice? Bueno, a mí me agredía verbalmente, me decía... ¿Qué te decía? Me decía que cada vez que me iba a la calle me iba a golpear, que era una basura, que era un HDP, bueno, todo tipo de barbaridades que no vale la pena repetir, le agredía muchísimo. ¿Y la otra persona? La otra persona estaba del lado de él, o sea, no hicieron nada, estaban ahí quietitos y de pronto cuando hacen esto me agredían a los gritos, ¿eh? A los gritos porque ya habían corrido. Y nadie escuchó eso. Te voy a rematar a palo, ya vas a ver, frente a frente. Yo debo descartar, y lo he dicho en otros medios, las imágenes de estas personas que jamás las he visto en la ciudad. Recorro muchísimos barrios y ando en la calle continuamente, constantemente, y nunca las he visto. La verdad que descarto cualquier tipo de conocimiento hacia ellos. ¿Estaban con el rostro cubierto, Bauti? No, estaban con el rostro así, a cara cubierta. Danilo muy sacados, ojos muy rojos, unas caras muy complejas, y la verdad que fue mucha violencia la que recibí, y un buen susto que me traje ayer a mi casa. Ahora, en esto que decís de los ojos rojos es una característica clara del rostro. Digo, ¿eran jóvenes, eran adultos? 22 años, 20, 18, 19, varía la edad porque vieron que quizás meterle con la edad justa es algo, pero eran jóvenes. Ajá. ¿Y a qué lo, o digo, a tu pensar, a qué lo atribuís a esto? Bueno, yo lo hablaba con mi padre ayer, con mi familia, que estaban muy preocupados, se están movilizando ahora continuamente en muchísimos lugares, y yo lo atribuyo más que nada al tema político. Pienso que son chicos que han sido mandados por alguien. Yo la verdad que mi punto de vista personal, el mío de quien te habla, es que alguien los mandó. ¿Mandados por alguien? Relacionado a la política. No quiero adelantarme las cosas, pero mi punto de vista es algo político, y quizás alguien de que quizás no comparte algo conmigo, sabés que trabajo en un medio de comunicación, soy una persona que no tiene pelos en la lengua, no calla, y la verdad que pienso quizás, y lo relaciono con algo político, porque Danilo yo lo pensé en frío mil veces, digo, lo habré mirado mal porque quizás tengo una mirada fuerte, estaba con el celular, me vio porque no se me vio distinto a él, lo vi alguna vez, tuvo algún problema, descarté todo eso, entonces digo, esto es algo mandado. No había nadie, no había, vieron que vemos quizás siempre un efectivo en las esquinas, no había nadie, estaba la zona totalmente liberada. ¿Quién te auxilió? No, me auxilié solamente yo, después yo salgo de esto, me voy a un kiosco, que me metí ahí adentro, porque la verdad que en ese momento sentía muchísimo miedo, estaba solo, prácticamente estaba solo, me agredían, imagínate que me gritaban, te vamos a matar, no sé, ¿qué harías con esa situación? Yo le decíamos a Claudia anteriormente con mis padres, ¿qué es lo que harías si te pasa a uno de tus hijos? ¿Qué situación tan fea y tan conmigo? Soy una persona que no se defiende físicamente, no iba a responder con más violencia. Quizás si hubiera sido otra la situación, que tendría algún, no sé, algún material y me hubiera querido clavar algo, hacer algo, hubiera respondido de otra manera, pero la verdad que me voy a un kiosco, de ahí a cercanías, me compré una lata de spray, recuerdo, me la pongo en la cabeza porque sentía que se me salía el peso directamente, me dolía y mucho, todavía lo tengo muy sensible, tengo un fuerte golpe en la cabeza, y de ahí me voy rápidamente, me subo a mi motocicleta y me voy al municipio. Me voy al municipio, cuando estoy yendo al municipio, los encuentro a estos dos en la plaza, que siguen corriendo, como que ellos iban para su casa, no sé. Entonces yo paro mi motocicleta y les digo, los voy a agarrar, los voy a encontrar, pasa una mujer del municipio y me dice, Bauti, ¿qué es lo que te pasa? Porque yo gritaba muy fuerte, esto era ponerle 12 y 35, 12 y 40, frente al municipio, ellos iban por Plaza Mitre, y una señora que me escuchó que trabaja en el municipio me dice, Bauti, ¿qué es lo que te pasa? Yo a los gritos les decía, me pegaron de atrás, iba del costado, iba caminando, me están agrediendo, la persona esa acude al oficial que está en la esquina del municipio, ese oficial directamente me dice a mí, ¿qué es lo que sucedió? Le digo, me golpearon de atrás, no los conozco, no sé quiénes son, los salió a correr con el handy, uno de ellos me tenía la cabeza un poco porque yo me sentía muy mareado. Bueno, dejé que actúe, no pudieron lograr nada, me meto a la sala de monitoreo, muy preocupado, muy exaltado, golpeo la puerta y me dicen, hola, Bauti, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo normal? Porque vos sabés que ando mucho en el municipio y les digo, necesito saber una cosa. Pasá, pasá, me dicen. Abro la puerta y me dicen, ¿qué es lo que necesitas? Le digo, necesito saber si la cámara de la esquina de Chorín y Malavia andan correctamente. Sí, andan perfecta, la verdad que andan muy bien, demostró que las tenía ahí, visualizándolas y demás. Les digo, ¿no vieron nada que recién nos acaban de dar un golpazo en la cabeza? No, la verdad que no. Y en ese momento les digo yo, quiero ver porque dos y media me dieron un golpazo aproximadamente en la cabeza. Quiero ver quiénes son. Yo sabiendo cómo es el sistema, no me lo iban a dejar visualizar, pero de todos modos se lo pregunté y me dijeron, necesitas orden de nuestras autoridades, que me mencionó, Intendente Municipal, nuestro director de tránsito, Mesinas, nuestro jefe de policía y demás. Y la verdad que... Sí, hasta ahí no fallaron, porque digo, más allá de que seas vos, seas yo, sea quien sea, eso es un área de restringida, se supone que no puede ser verdadero. Totalmente, no, totalmente. Lo que a mí me preocupaba, Danilo, que eso quiero que se quede claro, yo sabía que a mí no me iban a dejar ver las cámaras, es lógico, soy una persona más, ellos son trabajadores de allí y es lógico. Lo que a mí me tenía muy preocupado era que borren el archivo o que digan la cámara no funcionaba. ¿Qué es lo que sucede? Yo sé cómo es el procedimiento, estoy estudiando una carrera que es abogacía y la verdad que dije, bueno, tengo que ir a hacer la denuncia correspondiente. Sin embargo, golpe puertas y demás para decir, viene que me pasó esto a tal hora, espero que no borren la cinta, espero que no borren el material, lo sucedido. Me preocupé en ese sentido yo, para que verdaderamente los atrapen. Sé cómo es el procedimiento, no me le iban a dejar visualizar, soy un ciudadano más, ok. Hablo con Mesinas, le digo lo sucedido y demás, Mesinas me dice que tenés que hacer la denuncia correspondiente, muy cortante, no te puedo mostrar nada, ok, le digo, lo entiendo perfecto, pero lo único que te quiero pedir es que no borren el material que tiene y después digan que la cámara no funciona. No, la cámara funciona correctamente, me dicen, ok, me voy rápidamente a la comisaría, estuve media hora esperando, me toman la denuncia, que la verdad, esto debo decir, Danilo, estuve 35 minutos esperando para hacer una denuncia de dos palabras, cuando no había nadie, no sé qué estaban haciendo los oficiales y demás, estaba yo solo, esperándose la denuncia, 35 minutos es más, pensé dos veces decir, me voy, me voy y ya fue, no hago nada, bueno, así es la justicia aquí en nuestro país. Me quedé sentado, esperé y hice la denuncia correspondiente. ¿Por qué esperaste tanto? La verdad que no lo entiendo, se lo dije a mi padre, se lo dije a Guillermo Pañagua, el cual está muy preocupado en el tema, está trabajando muchísimo para saber por qué tanta lentitud, por qué tanta burocracia han hecho con este tema. Sigo Danilo y te cuento. Hago la denuncia, me dan directamente, me dan mi hoja, mi copia, me la leen, todo perfecto. Le digo, ¿cuándo podemos ver entonces las cámaras de seguridad? Si lo vamos a trasladar esta problemática al fiscal, mañana seguramente a tal hora te lo vamos a hacer mirar, vas a ir con tu padre. Dice, ok, perfecto. Mi padre estaba de viaje en La Plata, me vengo a mi casa, estaba mi madre, estaba gente aquí porque algunos ya sabían de lo sucedido, me podían mandar un mensaje y de pronto me dice mi madre, ¿qué es lo que te pasó? Hiciste la denuncia, le mostré todo, vamos al médico. Viene a mi casa el presidente del foro de seguridad, nos vamos al hospital, etcétera, hice todo lo correspondiente, un cuadro de salud. Sí, te debo agradecerle, debo agradecerle al gallo. Tuviste suerte, sí, agradecerle porque tuviste suerte, porque todos los vecinos que lo han robado durante toda esta semana no fue a ver a ninguno. Bueno, pero la verdad que no le puedo quejar, mi padre está muy enojado, sinceramente debo decirte, con él, con el comisario, con todos, no perdona a ninguno, está muy sacado con esta situación, pero no solamente porque me ha sucedido a mí, sino porque hay muchos actos que trascienden a la inseguridad en la ciudad, no respeta sinceramente a ninguna de nuestras autoridades. Yo la verdad con el gallo tengo una cierta amistad, con su hija también, y por eso tengo que agradecerle públicamente, y bueno, y narrarte cómo fue bien la situación. De pronto yo me voy del hospital, vengo a mi casa, esperamos unas horas, viene mi padre, bueno, mucha gente que después vino y se preocupó, viene mi padre alrededor de las cinco y media, seis, nos vamos a comisaría, porque obviamente que no se va a quedar con los rasos cruzados, pidió por favor una intervención urgente, porque esto la verdad que debe ser en el momento de identificar a las personas. Después las cámaras se pueden borrar y demás. Bueno, mi padre movió cielo y tierra, estuvo muchísimo, y renovó muchísimo para poder llegar a las cámaras. Recién a las ocho de la noche le autorizaron para ir a ver las cámaras con el comisario y la gente que trabaja en monitoreo. A las ocho y cuarenta, recién mi padre estando en casa, le dijeron que miraron una de las cámaras, porque son dos cámaras que están justo en la esquina. Una de ellas está directamente intacta, quieta, que es la que está monitoreando la calle y las veredas. Esa que está en la esquina de Malavia, en Chorena, le avisaron a mi viejo, ocho y cuarenta, ponele de la noche, que no tomó absolutamente nada. Estaba funcionando, pero no vio ni a los agresores, no me vio pasar a mí, no vio nada. No vio el momento del hecho. Enfocaba a la calle. No, no, no se vio nada. No se vio la vereda, no se vio nada. Que es muy raro. Ahí hay una cosa que exalta de la realidad. Lo llaman alrededor de las once y media, el comisario le dice que le iba a visualizar la otra cámara, que están trabajando en la otra cámara, que es una cámara que ronda, es rotativa, distintas imágenes de esa esquina, de esa cuadra, que yo ya estaba intranquilo con lo que me hicieron con la primera, porque la primera debería haber tomado vereda, absolutamente todo. Bueno, cuando toman la otra cámara, yo dije, es la rotativa, me mataba la cabeza, dije, la tienen que demostrar, tienen que mostrar imágenes. En sí mismo yo sentí una preocupación de que iban a borrar todo, se lo transmitía a mi viejo en un tono muy mal, a los gritos, yo sabía que lo iban a borrar, y le digo a mi padre, ¿te llamaron? No, no, continuamente le preguntaba. Nos llamaron a las once y media de la noche aproximadamente, y le dicen, no hemos visto ninguna imagen, ni de las personas, ni de tu hijo, porque la cámara no tuvo alcanza a la vereda. Y la verdad que yo ahí, Danilo, sentí una impotencia de arrebolear todo lo que tenía a mi alrededor, sentí bronca, sentí, no sé cómo te puedo explicar, sentí que la misma policía encubre a estos delincuentes, encubre los hechos, sentí mucha impotencia, y le dije a mi viejo, ¿cómo es posible esto? No te podés quedar con los brazos cruzados, ya tenemos que ir a corroborar esto, ya nos tenemos que mover, no es posible que esto pase. Entonces le digo, mirá, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, si vos te querés quedar, quédate, yo me voy a mover. Estos tienen que decir quién los mandó, por qué me propinaron una trompada, porque no es normal, la gente me conoce en la ciudad y saben de que yo no me meto con nadie, jamás tuve ningún problema personal con nadie, bien, y la verdad no lo entiendo, no lo entiendo, y no entiendo la burocracia maldita que maneja este pueblo como maneja también el país. Y estoy ahora en la actualidad con muchísima impotencia, muchísima bronca, y queriendo saber quiénes son los que me pegaron, quién es la persona que me pegó, y por qué lo hizo. Desde que hiciste la publicación, ¿apareció algún dato extra de lo que, digamos, reuniste vos? Han llegado personas con quizás algunos testimonios y demás, pero de gente en sí que ha visto el hecho nadie. Sí, que eso es lo más extraño, ¿no? Porque digo, fue esto en qué, 12 del mediodía aproximadamente. 12 y medio, no había nadie, algo fuera de lo común, porque quizás, yo decía, lo pensaba por las ocasiones de invierno, no lo sé, que los chicos no van a la escuela, pero no había nadie. Las grandes empresas que se encuentran ahí en calle Anchorena cierran a las 12, los comercios se ve que cerraron 2 y cuarto, 12, no había ningún efectivo policial, no había nadie. La zona totalmente liberada. Podría haber pasado cualquier incidente, cualquier desgracia, es que no pasaba nada. Todo bien. ¿Qué vas a hacer? La verdad que yo ahora le dije a mi padre que quiero ver una por una toda la manzana, hacer todo lo posible para realizarlo a esto, sé que no es fácil, pero si dejamos pasar esto va a seguir sucediendo. Quiero ver una por una las cámaras de seguridad y los comercios que la poseen, porque hay comercios que sabemos que por esta cuadra de Anilo tienen cámaras. Entonces queremos visualizar, en el momento que pasaron, en ese horario, no, descartamos ya de poder llegar a ver los que me pegaron, porque obviamente siento yo, y lo digo en palabras personales, que quieren tapar todo, desde el Poder Ejecutivo Municipal, desde quienes nos gobiernan aquí como el jefe de seguridad de la ciudad, quieren taparlo. No les conviene que salga la luz. No les conviene que quizás, como ellos lo dicen, le hayan pegado un hijo de un concejal y que se haga público. Y yo no me considero un hijo de un concejal. Me da sinceramente lo mismo. Me considero un ciudadano más, un baraderenza más, un joven que transita diario las calles de la ciudad y que ahora tiene miedo de salir a la calle. Una persona que camina siempre las calles de la ciudad libremente, no es que tengo miedo a mis agresores, tengo miedo, tengo preocupación, tengo que andar precavido, mirando quién está atrás mío, quién está al lado mío, sintiéndome perseguido. ¿Por qué? La verdad que no lo entiendo eso. Soy una persona que jamás se metió con nadie, una persona que no tiene problemas con nadie, que siempre fue de frente y dijo la verdad. Ofende la verdad, claramente que sí duele. Pero la verdad que esto de que las cámaras no hayan grabado a nadie y estaban funcionando, me da muchísima rareza de quienes hoy nos gobiernan, me quieren tapar a los delincuentes y obviamente del jefe de la policía local. Y si se quieren enojar o me quieren demandar o lo que sea, que lo hagan. Yo no voy a parar hasta saber quién me pegó y por qué lo hizo. Bauti, te mando un abrazo, te agradezco mucho que nos hayas recibido en tu casa. Yo te perdono el tono, quizás que estoy un poco exaltado, pero sinceramente créeme que me siento con muchísima impotencia y bronca porque hoy me tocó a mí, pero cualquier día le puede tocar a cualquier varaderencia. Hay varaderencias que se quedan en el molde por estos tipos, que le dicen, no grabo nada a la cámara, se quedan ahí. Soy una persona que está siempre con pasividad, pero en este momento no me siento de forma pacífica. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Danilo, gracias a vos. La palabra de Juan Bautista Morales.